Cuando el aire ya no alcance, cuando ya no quede chance, cuando el día se oscurezca y la fe desaparezca, cuando nadie más se bese, cuando caminar te pese, cuando la TV termine los teatros y los cines, ¡ay! será muy tarde. Cuando el hielo se derrita hacia la tierra más chiquita, cuando el mar nos cubre el suelo, cuando el mundo esté de duelo, cuando el árbol solo existe en viejos diarios y revistas, cuando todos se den cuenta que la vida es muerta lenta, ¡ay! será muy tarde. No piensas nada, solo un rock and roll, no piensas nada, solo un rock and roll, no piensas nada, solo un rock and roll, no piensas nada, solo un rock and roll. Cuando el hielo se derrita hacia la mañana mirarás por tu ventana un nuevo sol. No piensas nada, solo un rock and roll, No piensas nada, solo un rock and roll, no piensas nada, solo un rock and roll. Cuando el hielo se derrita hacia la mañana mirarás por tu ventana un nuevo sol. Cuando la gente se pise, le dirán o cicatrice, cuando aumenten las fronteras cada hogar con su bandera. Cuando el viento nos levante, el agujero sea gigante. Cuando desde las alturas veamos mapas de basura. ¡Ay! Será muy tarde. Cuando luchen entre hermanos, la esperanza sea en vano. Cuando vuelen solo aviones, cuando lluevan municiones, cuando el pobre sea esclavo día y noche por centavos. Cuando se extinga el origen de aquel hombre puro y virgen. ¡Ay! Será muy tarde. No piensas nada, solo un rock and roll, No piensas nada, solo un rock and roll. No piensas nada, solo un rock and roll. No piensas nada, solo un rock and roll. Cuando el hielo se derrita hacia la mañana mirarás por tu ventana un nuevo sol. No piensas nada, solo un rock and roll. No piensas nada, solo un rock and roll. No piensas nada, solo un rock and roll. Cuando el hielo se derrita hacia la mañana mirarás por tu ventana un nuevo sol. Gracias por ver el video. El cielo de tus ojos iluminaba el viento, la mano de la muerte te tiende su perdón. Me siento en una nube y espero que algo pase, espero que algún día salga de nuevo el sol. Espero que algún día salga de nuevo el sol. Solo tú, solo yo, esperando aquí. Solo tú, solo yo, sin nada que hacer. Solo tú, solo yo, esperando aquí. Solo tú, solo yo, sin nada que hacer. Solo tú, solo yo, esperando aquí. Solo tú, solo yo, sin nada que hacer. Recuerda que se borra, no le damos importancia. Pastizas que saben la tierra. El tiempo es una nube que corre día a día. Pongamos nuestras ganas y fuerza. Los ojos de la luz se tocan sin cesar. Soñamos y soñamos para nunca despertar. Solo tú, solo yo, esperando aquí. Solo tú, solo yo, sin nada que hacer. Solo tú, solo yo, esperando aquí. Solo tú, solo yo, sin nada que hacer. Solo tú, solo yo, esperando aquí. Solo tú, solo yo, esperando aquí. Solo tú, solo yo, sin nada que hacer. Solo tú, solo yo, esperando aquí. Solo tú, solo yo, esperando aquí. Solo tú, solo yo, esperando aquí. Solo tú, solo yo, sin nada que hacer. Solo tú, solo yo, esperando aquí. Solo tú, solo yo, sin nada que hacer. Solo tú, solo yo, esperando aquí. Solo tú, solo yo, sin nada que hacer. Solo tú, solo yo, sin nada que hacer. Solo tú, solo yo, esperando aquí. Solo tú, solo yo, sin nada que hacer. Solo tú, solo yo, sin nada que hacer. Solo tú, solo yo, sin nada que hacer. No, ya no puedo más. No, ya no puedo más. Solo tú, solo yo, sin nada que hacer. Solo yo, sin nada que hacer. Solo yo, sin nada que hacer. No, ya no puedo más. No, ya no puedo más. Carcelero lucha por el mundo libre No, ya no puedo más Me quiero chapar Esta realidad Dile tú si sientes lo mismo Lo mismo que yo No, ya no puedo más Me quiero chapar Esta realidad Dile tú si sientes lo mismo Lo mismo que yo La noche me pide por voz Como un sentimiento La noche me ruega por Dios Que te llame al tiempo Pero no, no es el sentimiento La noche me grita por voz Y no quiero verte Antes de oír y ver quién sos Prefiero la muerte Porque no, no Ya no quiero verte La noche me ruega por voz No, 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 no La noche me pide por voz Como un sentimiento La noche me ruega por Dios Que te llame al tiempo Pero no, 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 no No es el sentimiento No, no, no La noche me grita por voz Y no quiero verte Quiero verte Antes de oír y ver quién sos Prefiero la muerte Porque no, no, no Ya no quiero verte